Dime, no estoy preocupado por la situación aquí. Hay que hablar de mi situación, no estoy en un situación aquí en el Departamento de Impuestos, pero tengo contacto con el señor Eroskin. Y también explica la situación, él me dice ayer de una conferencia, pero hay que hacer una conferencia, pero sé que no se le dice a mí también aquí. Tiene un problema arriba de la red, no sé que la red está en la red, no 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 está en la red, y no está en la red, no está en la red, no está en la red. Bien, él explica a nosotros, ya, nos está comprando ese, pero no me hace disruptor el comercio de Aruba. Ahora, corriente de barrio, no está, tiene compañía en la barrio plat, no tiene de alcohol, entonces ese está un costo preocupante para nosotros, y ya, como un comerciante y ciudadano de Aruba, nos queda estabilidad arriba de una red, bueno. Entonces, nosotros esperamos que tenga una solución, que va a pasar aquí, para no tener más disrupción, para ni comer comerciante, ni ciudadanos de Aruba. Bien, acá está aquí, señor Enriquez, mirando que corriente está ahí, portando en comercio, ya acaba de estar pasando, nuestra vista de momento, no está en el portal vacioso, o menos una vez corriente va, tiene nada, no tiene de alcohol para suministrar corriente, portando en cliente, ¿no tiene tres años de disgusto acá adelante, señor Enriquez? Sí, tiene algún día, mi hermano está bien seguido a nosotros, obviamente, para estar aquí, y ya, nosotros estamos hablando de contacto con el mar, mi única capacidad está contacto con el señor Eroskin direct, me lo agradezco con el contacto directo también, y también está concernido con esta situación aquí, y ya, me espera que el paciente nos va a llegar, me lo agradezco con una solución, no sé si un team está trabajando, un team de técnicos está trabajando, no sé si un team está trabajando, no sé si un team está trabajando, no se espera una solución libre, si pasa si aquí, es una disrupción, no puede interrumpir el comercio más.